Y le pidieron 3.000 dólares o la metían 30 años presa. A la hija de mi vecino le cayó la operación Tum Tum. Yo no sabía qué era eso. Pero la policía fue a la casa de ella a buscarla y le pidieron 3.000 dólares o la metían 30 años presa. Mi vecino tuvo que vender el carro para poder pagar la multa. Esto pasa porque los vecinos chavistas andan vigilando a los que no son. Y esto es como un nivel de vecinos, de vecindario. Y todo esto porque ella fue para una protesta. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. ¡Gracias!